Comunicado a la opinión pública, la Comunidad de Autoridades Reunidos, Umunukunu Nabusimake. La Comunidad de Nabusimake, en coordinación con las autoridades legítimas de Umunukunu Nabusimake, junto con la Comisión de Mamos y Autoridades Mayores, Iquijura, hacen público las graves acusaciones y calumnias a las que han sido sometidos a nuestro reconocimiento como Kunchanawingumu Izquierdo, Mamo Mayor de la Cancurua de Seikumuque, Rogelio Torres Torres y al comisario del Cabildo de Umunukunu Nabusimake, por parte de los seguidores de Sarguavico Torres. Las graves difamaciones que siguen publicando Norei Kiwa, un experto distorsionador y cibernauta estrella que manipula y confunde las entidades del Estado, al igual que sus hermanas Ati Kiwa, concejala de Bogotá. Desde que la Corte Constitucional en uso de sus facultades y competencias suspendió a Sarguavico Torres el día 27 de octubre de 2021, se han dedicado a desprestigiar a los reconocidos Mamos y autoridades de Nabusimake. Han utilizado la mentira para mantener a sus seguidores esperando de lo que pueda dictaminar la Corte Constitucional. Es tanto que han realizado diferentes eventos para recoger gran número de firmas, para soportar las solicitudes que según ellos creen conveniente. Han utilizado como sede la concentración de las comunidades de Gunharugun, Simunurwa, Yeruwa y Nabusimake en la Cancurua de Seikin Guta. Los protagonistas de fanatismos siguen engañando por las redes sociales que hay presos políticos en Nabusimake cuando las autoridades centrales en su autonomía han tratado de hacer justicia como corresponde a todas aquellas personas que promueven la división interna. Entonces es para Norei Kingua, otra herramienta más para mentirle al país como lo ha hecho desde que lo declararon asesor por parte de los promotores de la división. Los presos que hoy se encuentran privados de la libertad tienen expedientes de sus actuaciones dentro de la comunidad y no es justo que alguien que nunca ha sido conocido deslegitima a la autoridad que gozan el cabildo y el comisario de Nabusimake. Norei, deje de mentirle a la población que sin ti el pueblo vivió unido como también podrán vivir tranquilo como también podrán vivir tranquilo y respetuoso de las dinámicas propias. Y lo invitamos a conocer y aprender de los mayores si tiene alguna intención de apoyar al colectivo. No siga promoviendo más división. Usted no hace falta y no engaña a su gente.